Elian Alvacetti y Federico Koch reaparecieron juntos en la final de Mundos Opuestos, a un mes de las acusaciones de infidelidad de la futura mamá hacia el argentino. ¿Cómo han vivido este periodo y la separación? ¿Habrán dejado tras sus problemas a semanas de convertirse en padres? Tienen muchas opciones, obviamente, pero vamos paso a paso. Claro, de hecho, como tengo la rienda del asunto en todo, de hecho, te cuento, vamos a tener la guau y después nos vamos a casar. Después nos van a hacer una nota dentro de un tiempo más y van a ver que vamos a estar casados. No sé por qué se van a cumplir las cosas. Esta declaración de Elian Alvacetti entregada hace casi tres meses de nuestro programa dejaba en claro que la rubia estaba enamoradísima de Federico Koch y que veía su futuro junto a él y a la hija que estaba esperando. El amor entre la pareja se sentía en el aire, por lo que el argentino no dudó en reafirmar su amor con románticas confesiones. Una mujer que sea así, que te encare, que me gusta, es raro acá. Y es una de las cosas que hasta el día de hoy me acuerdo y me encanta que ella fue una persona que me encaró a mí. Es una relación intensa e entretenida. Es como un juego así entre lo bueno y lo malo que lo encuentro entretenido. Yo lo veo como que es para siempre y eso es lo que más me llama la atención y más me gusta porque antes como que encontraba que ninguna relación era para siempre. Para siempre, mucho tiempo, mi amor. Sí, para mucho tiempo, pero mucho tiempo. Aunque todo parecía ser color de rosas, entre estos tortolitos nada hacía presagiar lo que tendrían que vivir. Cuando Eliana estaba con 33 semanas esperando a su hija en India, quedamos impactados al enterarnos que había descubierto unos mensajes delatores de Federico con otra mujer. Todos los planes de la familia feliz de la rubia se desarmaron y ella decidió terminar su relación. La idea como que tenía el Facebook del abierto y un mensaje raro, feo. Fue raro, una chica en bikini por ahí, una chica no conocida. Lo cliqueé, lo abrí y ahí empezaba a haber conversaciones de mucho tiempo para atrás. Él me niega, me dice que fue solamente un tonteo de Facebook. A mí no me cierra. ¿Una infidelidad finalmente mata la confianza? Totalmente, eso creo. Sí. Aunque Eliana haya asegurado que es muy difícil recuperar la confianza, según Dizer, nunca ha perdido el contacto. Tanto así que el miércoles pasado la historia dio un nuevo vuelco. En la final de Mundos Opuestos reaparecieron juntos y muy cariñosos. Quisimos saber qué pasaba en esta pareja y se habían retomado su historia. ¿Se está recuperando el amor o no? Cuénteme eso nomás. A ver, yo feliz, de mi parte feliz. Y yo lo dije y que iba a ser todo para recuperarla y estoy en eso. Hasta está haciendo la del galán. O sea, yo en este momento estoy interrumpiendo el proceso. Una boca así. Yo tenía muchas ganas de venir acá. Bueno, no da como para que venga sola. Él pidió entradas y yo también. Dicen, ¿por qué no se dejan de hinchar y por qué no pasas a buscar a Eli? Así no viene sola porque yo me voy a venir sola y Federico también. Entonces, bueno, vinimos juntos. Eliana nunca ha dejado de que ir a Federico. Claramente se está dejando de reconquistar. Y de todas formas asegura que en este momento lo más importante es su hija. Vamos paso a paso. Está todo... ¿Qué sé yo? Le gusta que le estén cortejando todo el rato. No se apille. El hombre se está poniendo el esfuerzo. ¿Y está bien o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Está bien eso? ¿Esto tiene alguna opción? ¿Un camino andado? Tiene muchas opciones, obviamente. Pero vamos paso a paso. Vamos tranqui. Obviamente los dos teníamos ganas de ver esta final. A los dos nos encanta esto. Así que estamos disfrutando y pasándola bien. Igual, obviamente, siempre vamos a tener muy buena relación. O sea, eso es lo que me puse en campaña. Yo siempre a tener muy buena relación con él. Así que vamos pasito a pasito. Vamos a ver qué pasa. ¿Podrán superar esta crisis y seguir juntos? ¿Se puede recuperar la confianza tras una infidelidad?